La aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza para el municipio de Puerto Vallarta causó polémica al ser presentado ante el Pleno del Ayuntamiento. Fue en el punto 5.6 del orden del día de la sesión de ayuntamiento en la que se presentó esta propuesta para su aprobación. Sin embargo, de inmediato surgieron las quejas por parte de los ediles. El primero de ellos fue el regidor del Partido Verde Ecologista, Francisco Sánchez Gaeta, quien expuso que la fundamentación legal del documento estaba errónea. Debido a que el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021 y 2024, que hoy presenta un grave error en su marco normativo, ya que se fundamenta este plan en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco y hace 22 años no existe. Que dejó de tener evidencia hace 22 años, siendo la ley del gobierno y administración pública municipal del Estado de Jalisco la que se encuentra vigente. Entonces, este plan está basado en una ley que no existe hace 22 años. Entonces, creo que es un grave error el que hayan traído esto al pleno. Yo no sé quién haya hecho este reglamento, ¿no? Pero no creo que yo no pasaría la historia por aprobar un plan de desarrollo con una ley que no existe. En respuesta, Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, asesor jurídico del ayuntamiento y encargado de elaborar este documento, reconoció que el plan entregado a los ediles estaba erróneo e incluso contenía algunos errores, como calificó, de dedo. Comentarle que el documento que se les hizo llegar, el cual usted está haciendo referencia, regidor Paco, todavía se modificó en algunas cuestiones de forma. Efectivamente, esa ley está abrogada, ya se hicieron las modificaciones. A lo mejor ustedes detectaron también hay cuestiones de que se iba una coma, un punto, algo todavía se modificó. Posteriormente, surgió la duda acerca del pago para la elaboración de este documento, acerca de que si este se realizó con recursos del gasto corriente o se realizó un pago extra por ello, tal como lo señaló el regidor morenista Pablo Ruperto Gómez Andrade. Quiero creer que este documento se elaboró con el gasto corriente, de que no hubo alguna erogación adicional. Sí me gustaría conocer esa respuesta. Palestina Flores dijo que eso no le correspondía a él responder, sino que al tesorero municipal. Ante los cuestionamientos por parte de los regidores, el secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús Rocha dijo que se podría aprobar en lo general el documento y posteriormente realizar modificaciones y, en su caso, aprobación en lo particular. No obstante, los ediles cuestionaron también cuál era la proyección económica para ejecutar este plan, tal como lo cuestionó la edilmorenista Sara Mosqueda. Dentro de las 136 páginas que leímos, bueno, que alcancé a medio leer del plan, no menciona lo que son los recursos económicos con que se deben de contar para que se vea su viabilidad de este plan. Entonces, yo quisiera saber si al hacerse la modificación, ahí se va a plasmar o de dónde se van a agarrar las partidas para que se lleve a cabo este plan, porque todo plan debe de llevar algo o tenerse algo económico con que se va a trabajar, ¿no? Al final, el documento fue aprobado en lo general con 13 votos a favor y uno en contra y, en lo particular, con 12 votos a favor y 12 en contra. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. ¡Gracias! ¡Gracias!